Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos propone hoy esta parábola que de alguna manera se enlaza con el Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Donde nos habla también del tema, nos hablaba también del tema de las riquezas y cómo de alguna manera no podíamos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y nos pone Jesús, entonces, para iluminar, para ilustrar de alguna manera ese contraste, ¿verdad? Esta parábola en la que nos habla de, bueno, de este hombre rico, ¿verdad? Que tiene mucho, que banquetea, que utiliza su dinero para darse una gran vida. De acuerdo a lo que leíamos también en la primera lectura, ¿verdad? Cuando de alguna manera dice, hay de los que se sienten seguros en Sion, acostados en lechos de marfil, apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del tablo, etcétera, ¿verdad? Dando una imagen de opulencia, dando una imagen de derroche. Bueno, esto es de alguna manera lo que hace este hombre. Y este hombre tiene a la puerta de su casa a este pobre Lázaro, que la imagen que nos da el Evangelio es tremenda, ¿verdad? Dice que hasta los perros iban a lavar sus llagas, ¿sí? Una imagen dura, una imagen triste, ¿verdad? De alguien totalmente abandonado por los demás y que, bueno, y que sufre la peor de las miserias. Y este hombre rico nunca se enteró que este hombre estaba a la puerta de su casa, ¿sí? Quizás lo que el Evangelio de alguna manera nos pone subraya, quizás, es esa actitud como de desatención, de descuido, de alguna forma de, bueno, eso de nunca haber tenido la capacidad de mirar más allá de su propia realidad para darse cuenta que a la puerta de su casa había un hombre en las peores condiciones humanas. El dinero no es ni bueno ni malo, lo que es bueno o malo es lo que nosotros hagamos con él. Y lo que hace este hombre rico es despilfarrarlo, gastarlo de una manera absurda cuando a la puerta de su casa tiene, entonces, a este pobre hombre que sufre la peor de las miserias. Y de alguna forma, lo que viene después es, bueno, lo que pasará después de la muerte. Este hombre, este pobre hombre, Lázaro, a quien es interesante porque es la única parábola en la que se nombra a esta persona, ¿verdad? En la que se le pone un nombre a un protagonista, al protagonista de una parábola. Lázaro es la traducción griega de Eleazar, que quiere decir Dios es su auxilio. Y es interesante porque, de alguna manera, al nombrarlo lo está personificando. El hombre rico no tiene nombre, en cambio, ¿verdad? Lázaro, en cambio, es alguien perfectamente identificado a los ojos de Dios. Y este hombre, este pobre Lázaro, llega entonces al seno de Abraham, donde, bueno, goza de aquello que no pudo tener en vida, mientras que este hombre rico, al llegar al lugar de los muertos, sufre toda clase de tormentos. Y quizás el texto nos muestra que este hombre, en el fondo de su corazón, no era del todo malo, porque por lo menos tiene el interés de que sus hermanos no padezcan lo que él está padeciendo y le pide, entonces, que mande, ¿verdad? A Lázaro para que los advierta, para que los prevenga de lo que les espera, en caso de ellos vivir la vida como la había vivido. Pero ya está la suerte echada, ¿verdad? Para Abraham, que es, de alguna manera, el protagonista de este relato. Dice, no, ellos ya tuvieron a los profetas, ¿verdad? A Moisés y a los profetas, para que los escucharan y no fueron capaces de hacerlo. Y aunque resucitara un muerto, no serían capaces, entonces, de escuchar. De alguna manera, ese resucitar un muerto nos hace referencia, también, a la actitud, bueno, de quienes no son capaces de escuchar a Jesús, ¿verdad? Aunque haya resucitado el Señor, aunque haya, de alguna manera, validado su resurrección todo lo que fue su prédica, aquellos que no tuvieron corazón para escucharlo en vida, tampoco lo van a escuchar después. Bueno, la invitación es a que nosotros podamos prestar atención también a qué hacemos de nuestra vida, qué hacemos de aquello que tenemos, mucho o poco. Quizás muchos puedan sentir esa tentación de decir, bueno, yo no soy rico, yo no es que malgaste dinero porque quizás ni siquiera lo tengo, ¿sí? Mucho o poco, todos estamos llamados a estar atentos a quienes tenemos a nuestro alrededor. Sea mucho o poco lo que tengamos, estamos llamados a mirar a nuestro alrededor, a salir de nosotros mismos y a preocuparnos, ¿verdad? De la suerte de las personas que, bueno, que lamentablemente hoy en nuestra realidad y en nuestra sociedad también vemos muchas veces en la puerta de nuestras casas, en la puerta de nuestras iglesias, en tantos lugares de la ciudad, gente viviendo en situación de calle y que también nosotros vamos de alguna manera naturalizando y pasamos de largo. Que el Señor nos dé un corazón sensible, que nos dé un corazón capaz de conmoverse ante el sufrimiento de nuestros hermanos y nos haga de alguna forma, bueno, buscar los medios si está a nuestro alcance o colaborar con aquellas instituciones, con aquellas obras que de alguna forma buscan también mitigar el dolor y el sufrimiento de estos hermanos nuestros. Que así sea.